Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Te sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Que es un beso Borracho de angustia Lleno de besos Y caricias mustias Pero en toda la vida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo estás de almohada. Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias lustiales, pero en toda la vida no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo estás, ya no hay. ¿Qué triste fue decirnos adiós? Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina en mi cruz, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé que de mi vida serás. Sin el lucero azul de tu ser, pero me alumbrará ya, hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh Todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir Espera, aun la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aun me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Porque regalarte, te doy mi vida A cambio de quedarte Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Casi todos sabemos que Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y nunca sufrir El que ama su vida la paz Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz Que el amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo jugada Es el deseo aleman Es el deseo fugaz Es el deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere presente olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte. Que yo soy otoño en tu vida, y tú eres tu dulce primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te queda cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mi no me entiendan, y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tu veinte. Cuarenta y veinte, que yo tengo muchas vivencias, si tú tienes tanta inocencia, no saben que nuestro secreto, es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, que es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Solo y triste otra vez Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Soy feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz Qué feliz No lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, que veo nervioso, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo, que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nervioso, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo, que te pase igual con él, pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, Y no lo dudo, conmigo te mesías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, Y no lo dudo, igual con él. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, que alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú que me puede ayudar o me condena, Eres lo mejor de mi pasado, eres tú que aún me tiene enamorado. Eres tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote, Porque ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú. Eres tú, quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, eres tú, solo tú. Donde está el amor, alguien lo ha encontrado, por favor, oh no. Donde puede ir, puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás es de dormido, a la sombra de un olvido. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? Amor, amor, cuando volverá, puede que no vuelvan jamás, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado, a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color, Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, Tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor. 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 Podemos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Yo siento unirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca, volver a encubar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, la belleza. Lágrimas, la vista, la visible muestra de que me amas. Te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas de pasiones hondas y de heridas, lágrimas la palabra fiel de tu amargura, lágrimas la verdad final. Que tú no ocultas lágrimas, lágrimas, lágrimas. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Dicen que soy un payaso, que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, para pegarme un balazo. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Soy un payaso Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro sensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene en la mirada Como si te viera a perecer Por sus ojos de la cara Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor No la siento como antes Y en mis brazos Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Si es que no soy yo Quien habrá borrado de su corazón Y quien puede ser Quien puede ser Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le toqué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin ti, madera, que anduve por ahí de par en par llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero no la recuerdo que anduve por ahí de par en par Llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero no la recuerdo El doble Los mexicanos que siempre me hacen favor de acompañarme. Para quien pida un aplauso muy grande. Si son ustedes, están amados. Magníficos todos ellos. Grandes músicos, los músicos mexicanos reconocidos a nivel mundial. Igualmente allá arriba en las alturas, en este hermoso escenario, que nos hicieron favor de preparar las gentes especializadas en ello, en este programa de la señora Castro. Pido un doble aplauso primero para la escenografía de este bellísimo programa que nos ha abierto los brazos un año más. A todo el equipo de la señora Castro, que ha estado trabajando más de 15 días en combinación con un servidor de ustedes y nuestro propio equipo. Y obviamente también, allá en las alturas, como dije, por favor, para Cintia, que son tan amables, preciosa. Para Maggie. Y para el verdadero heredero de todas las virtudes vocales de mi señor padre, tenor de ópera, que me hace favor de estar esta noche con nosotros, don Héctor Sosa, mi hermano. Que son tan amables. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Sinceramente, no hay palabras que Dios me permita tener la suficiente fuerza, los suficientes años, los que sean necesarios, para poderles corresponder lo que me han entregado con tanta autenticidad. Es una enorme y hermosa responsabilidad la que voy a llevar siempre en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Y por qué no decirlo también, en mis espaldas. Porque a veces ya me empiezo a cansar un poco. Pero, hasta donde Dios diga, con todo amor para ustedes, la primera canción que Dios precisamente me permitió entregarles, para darles las gracias y para despedirme. De usted, señora Castro, Dios la bendiga. Y de todos ustedes, aquí en el estudio, y de todos ustedes allá, en su hogar. La nave del olvido. Muchísimas gracias. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al afragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en las manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, no moriría si te está. Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adorarían que tú no me quisieras Espera, un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, un poco, un poquito más Me moriría de paz Espera, un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, un poco, un poquito más Me moriría de paz Me moriría de paz Me moriría de paz Me moriría de paz ¡Citemos! ¡Bravo! 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 ¡Premento, señor! Una manera de despedir el programa Sinceramente Es un programa muy especial ¡Bravo! 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 es gozar, y el que ama no puede pensar, todo lo va, todo lo va, y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el que de pronto puede acabar, pero el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Anda y ve, te esta esperando, anda y ve, no lo hagas por mi, que al fin y al cabo, somos solo amigos, anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo, pero lo dudó, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría, y no de miedo, y dudó, que te pase igual con él, igual con él, dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso, dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión, es tenerte entre mis brazos, dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos, dicen que soy un payaso, que va buscando valor, que va buscando valor, en el fondo de los pasos, y es verdad, soy un payaso, un payaso, pero que le voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, 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 soy un volcán apagado, porque Porque tú volaste de mi vino, porque tú volaste de mi lado, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Te lo pido Señor Si en tus enojos decides castigar al que ha cantado Cuando haya quebrantado tu ley santa Haz que le ahogue el llanto de sus ojos Haz que padezca triste y desolado Siembra abrojos debajo de sus plantas Ponle canas y arrugas en la frente Pero déjale voz en la garganta Porque bien sabes tú Dios Providente Que aunque todo lo sufra humildemente Ya no podrá vivir si ya no canta ¡Gracias! 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 Todo lo dio por triunfar No sé pa' qué seguir contando Entonces yo me cañaré ¡Gracias! 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 Veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver enjugar tus lágrimas, lágrimas el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas la callada voz de tu tristeza, lágrimas la expresión mojada de tu alma, lágrimas la difícil prueba de que me amas, lágrimas de pasiones hondas y de heridas, lágrimas de dolor profundo y de alegrías, lágrimas la palabra fiel de tu amargura, lágrimas la verdad final que tú no ocultas, lágrimas porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba porque el corazón de mal se llega un día que se parte, el amor acaba porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba porque somos como ríos cada instante nueva el agua, el amor acaba porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma porque nada es para siempre que hasta la belleza cansa porque el amor acaba porque el amor acaba porque el amor acaba anda y ve, te está esperando anda y ve y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo pero lo dudo conmigo te mezcías en el aire volabas en caballo blanco el mundo y aquellas cosas no podrán volver es que lo dudo porque hasta a veces me has llorado con un beso llorando de alegría y no de miedo y dudo que te pase igual con él, igual con él igual con él igual con él aflócate el pañuelo que llevas en el dedo desliza ese vestido que va seguido a ti descalza te camina sin miedo hasta mis brazos que voy a amarte tanto que vas a ser feliz desprende con malicia tu pelo aprisionado despócate de pisa de todo lo demás deja correr mis manos deja correr mis manos por donde te estremeces quiero por fin tenerte y hacerte y hacerte mi hogar voy a llenarte toda toda lentamente y poco a poco con mis besos voy a llenarte toda toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo voy a llenarte todo voy a llenarte toda toda voy a llenarte toda toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo voy a llenarte sin fin sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida, mi vida No hay antes ni después, no hay relojes ni plazos, solo hoy Vivir así, sin titubear, cada instante un encanto especial Las huellas del tiempo en la piel, tejiendo historias que nos hacen crecer El mundo es como ves, lo más hermoso es lo que nunca ves No es lo que tienes, es lo que das, lo más simple es lo que vale más El sol siempre saldrá y la luna va a seguir enamorándonos Reinventando pasiones con su luz Entre lo que hace en ti, hay que atreverse a intonir Sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir Ven abre tu corazón Embárcate en otra aventura de amor Mira muy dentro de ti Rescata la esperanza en donde por venir Tu esencia de existir Entrégate a sentir Hay que atreverse a intonir Sin dudar, sin cuestionar, acepta vivir Y nada podrá detener La rueda de la vida Te hace volver Volver a crecer 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 Muchas gracias, muchas gracias. Como tenemos muchas peticiones, vamos a tratar de juntar varias de las más hermosas canciones que ustedes convirtieron en éxitos en los años 80. Esto lo amamos muchísimo, mis compañeros y este servidor, y lo hemos intitulado Super Éxitos. A ver qué les parece. Buenos días, amor, 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 al que tiene tu cara, me ha perdido el dolor, amor, amor, y no dice nada. He viajado a tus pies de norte a sur, y no he encontrado otra mujer como tú. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi sol. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, a mí no me importa, no me basta. Me basta con un poco de tu amor, con el que tengas guardado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Me basta con un poco de tu amor, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Me basta con un poco de tu amor, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Me basta con un poco de tu amor, con el que hayas olvidado. Me basta con un poco de tu amor, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Me basta con un poco de tu amor. Me basta con un poco de tu amor, con el que hayas olvidado. Me basta con un poco de tu amor, con el que hayas olvidado, con el que hayas olvidado. Nada de lo que aquí acontece sería posible si no fuera por esta magnífica orquesta de músicos mexicanos que siempre me hace favor de acompañarme. Para quien pide un aplauso muy grande, si son ustedes tan amables. Magníficos todos ellos. Grandes músicos, los músicos mexicanos reconocidos a nivel mundial. Igualmente allá arriba, en las alturas, en este hermoso escenario, que nos hicieron favor de preparar las gentes especializadas en ello, en este programa de la señora Castro. Pido un doble aplauso primero para la escenografía de este bellísimo programa, que nos ha abierto los brazos un año más. A todo el equipo de la señora Castro, que ha estado trabajando más de 15 días en combinación con un servidor de ustedes y nuestro propio equipo. Y obviamente también, allá en las alturas, como dije, por favor, para Cintia, si son tan amables, preciosa, para Magui. Y para el verdadero heredero de todas las virtudes vocales de mi señor padre, tenor de ópera, que me hace favor de estar esta noche con nosotros, don Héctor Sosa, mi hermano. Si son tan amables. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Sinceramente, no hay palabras que Dios me permita tener la suficiente fuerza, los suficientes años, los que sean necesarios, para poderles corresponder. Lo que me han entregado, con tanta autenticidad, es una enorme y hermosa responsabilidad la que voy a llevar siempre en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Y por qué no decirlo también, en mis espaldas, porque a veces, ya me empiezo a cansar un poco. Pero, hasta donde Dios diga, con todo amor para ustedes, la primera canción que... De México, la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrín, hasta la golondrina, mi Dios, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, y los mares de las planas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé, si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser. Sé que no me alumbra ya, hoy quiero saborear mi dolor. No, pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Me 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 podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.